hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal en esta ocasión les traigo una nueva tier list de este mes aquí trato de traerles lo que serían los héroes que están más hop es lo que más están utilizando a menos en mi servidor lo que yo vivo a diario en lo que sería cada partida clasificatoria les informo que esta tier list está basada 100% en mi opinión personal y también les recuerdo que pueden recargar diamantes a un mejor precio y de una forma segura con la página de moventas.com bueno primero vamos a comenzar hablando un poco de los héroes que se están baneando primero vamos a comenzar con priorizar baneo donde tendríamos a marty alpa que a pesar de que fue nerfeado lo sigue nerfeando es un héroe que siguen utilizando muchísimo y cuando lo sacan mayormente rinde muy bien y por eso lo prefieren banear me incitar que con el tema de la ulti le suele hacer counter a muchos héroes también lo suelen banear por eso florín que sinceramente nunca empecé en mi vida banear a florín si lo están baneando bastante se está utilizando muchísimo y la última es muy molesta y bueno el personaje de arlo que también fue nerfeado pero cuando lo sacan suele rendir bastante bien y es una montaña constante de cc así que también lo priorizan al baneo luego en la sección de banear lo picado tendríamos a valir que valir ha subido bastante estos últimos días en lo que sería el meta suele ser bastante molesto también lo suelen bañar una que otra vez fredding que ya no se suele bañar muchísimo pero también lo suelen bañar una que otra vez un poco más de lo mismo con joy al igual que atlas para mí ya no se está bañando tanto pero en raras ocasiones se suele ser bañado y no varia también si es un personaje que se baña un poquito más pero también queda libre en una que otra partida luego iríamos con los héroes recomendados por la línea de oro donde tendríamos el no recomendado a jimson sin yo creo que nadie lo utiliza ahí en regular tendríamos a granger y roger que bueno no se suelen llevar muchísimo y tampoco suelen rendir bastante bien por esa línea en normal tendríamos a miya kimmy laila e itzia donde sinceramente yo creo que se esperaba muchísimo más del personaje de itzia ya le están haciendo algunas modificaciones a ver si incluso logra subir un poco en bueno tendríamos a hanabi donde ha subido bastante por lo que sería la pasiva del escudo que bueno si es verdad que tardan muchísimo en llegar al ley pero una vez que llega como que su cuesta muchísimo matarla y ritel que ha tomado muchísima fuerza también estos últimos días pero tampoco pienso que sea tan difícil hacerle focus o matarla carry donde también ha decaído un poco pero también suele ser llevado muchísimo para hacerle daño a los que serían los héroes tanque en op tendríamos a eddie aguanta muchísimo tiene buen daño por eso se lleva acá leslie que ha subido bastante yo creo que no me acuerdo cuándo fue la última vez que leslie subió tanto está haciendo muchísimo daño luego tendríamos a nathan clean cloud beatrice brody que son héroes que se suelen utilizar acá y si lo sabes utilizar brinden bastante bien también tendríamos a popol y koopa donde yo creo que la gente no lo valora muchísimo pero para mí es un personaje que está bastante bien además se le viene un bus bastante interesante así que ojito con el mosco bueno va a depender muchísimo de las personas yo creo que la mayoría de los personajes con mosco no lo saben utilizar pero siempre que viene uno siempre suele ser muy molesto con este personaje y suele matarte en cuestión de segundos en cuanto a lo que serían los héroes más op tendríamos a guanguan que bueno cuesta mucho matarla y hacerle foco por lo que sería la movilidad como te llega a conectar la ulti puede hacerse fácilmente una baja doble e incluso una triple melisa que desde el principio te está presionando mucho la línea y bruno que también es la sorpresa ha subido muchísimo se está utilizando muchísimo en asia también se le viene un pequeño nerf para reducirle un poco lo que sería este rendimiento que tiene ahora pero también es decir que en el servidor donde yo estoy no como que no suelen sacarle el mejor rendimiento a este personaje luego por la línea de experiencia tendríamos aquí en las dos secciones de abajo a los héroes menos recomendados donde tendríamos a Aulu, Vara, Balmond y bueno todos estos personajes que están acá yo creo que Vara podría incluso estar un poquito más arriba pero tampoco es que suele ser utilizado muchísimo por la línea de experiencia luego en rendimiento normal tendríamos a todos estos personajes donde bueno yo creo que Vane podría estar incluso un poquito más arriba pero tampoco suele ser utilizado muchísimo por esta línea y también tendríamos a otro personaje como a Alucard que le metieron un bus y bueno no subió tanto como la gente esperaba pero también le van a venir un nuevo bus y yo creo que aquí si va a subir un poco más así que ojito con eso luego en el siguiente apartado tendríamos a todos estos personajes donde bueno se puede hablar un poquito de esbo que se está utilizando un poquito más pero tampoco es que lo veo que esté tan fuerte como para ponerle un rango más arriba Yuzon yo pienso que ha decaído un poco Tamu sigue igual Terisla bueno yo creo que Terisla podría estar un poquito más arriba pero por el tema de la movilidad yo lo dejo un poquito acá y por último también tendríamos a Heine donde podría estar un poco más abajo pero me parece que esto va a depender muchísimo de las manos que utilicen este personaje luego en el siguiente apartado tendríamos a todos estos personajes comenzando con Lapu Lapu donde yo creo que muchas personas no lo utilizan y me parece que es un personaje que aguanta muchísimo tiene buen daño tiene inmunidad tiene movilidad me parece que es un héroe bastante completo y muchas personas como que no lo saben utilizar ya los otros personajes yo creo que también acá esmeralda suele aguantar muchísimo con el escudo hacer buen daño buena movilidad está bastante bien show depende muchísimo también de las manos que lo utilicen de ro el el de que tiene de ro es espectacular además de que también podría ser porque aún no está confirmado que le llegue un buffo bastante interesante que le dejen la ulti que sea completamente inmune al cc preya donde muchas personas tampoco lo suelen utilizar pero sigue estando bastante OP luego a glu que yo creo que muchas personas se ha olvidado de este personaje pero antes era bastante OP y bueno la gente dejó de utilizarlo pero sigue estando bastante OP y bueno ya los otros héroes y pienso que están bien acá entre los más OP tendríamos a la ulti también te hace un combo te mete petrificar en uno contra uno y te mata uranos que ha subido muchísimo por el emblema este de ataque básico común donde no se acaba el maná prácticamente yo lo puedo equipar completamente de tanque y es que no se le acaba no se le acaba el mal maná hazlo a pesar de que fue nerfeado chicos lo siguen utilizando es una montaña constante cc les aplicas un combo a cualquier héroe y lo mandas para el lobby a mí me alegra muchísimo que muchas personas estén dejando de banear este personaje porque yo estoy sacando el mejor provecho tengo como 80% de winray me lo llevo completamente de tanque con un solo ítem de daño y es que el daño que hace es espectacular luego iríamos con los héroes recomendados por la línea media donde los no recomendados tendríamos estas dos secciones de acá abajo donde bueno la mayoría son apoyos que no se suelen ser utilizados muchísimo por línea media aurora yo creo que hasta que no le llegue revan bueno no va a subir un poco de acá digi que se suele utilizar a veces cuando ya has seleccionado un tanque y bueno te toca seleccionar a un mago y saca un personaje así como atrás se suele sacar pero tampoco es un héroe que se suele recomendar muchísimo por la línea media en normal tendríamos personajes así como harley selena sac que bueno si sac tuviera un poquito más de movilidad podría estar mucho más arriba bane donde también podría estar un poquito más arriba pero tampoco es que se suele utilizar tanto luego en el siguiente apartado de arriba tendríamos a personajes como harry que esto va a depender muchísimo de las manos que lo utilice gore que después de los últimos cambios gore se ha puesto muy fastidioso reduce mucho lo que sería la velocidad de movimiento eudora se lo sabes utilizar puede sacarle bastante provecho a este héroe tendríamos a personajes así como D, Bessana, Changhe, Nana que yo creo que Nana también es un poquito subestimada hace buen daño me parece que está bastante bien también con lo que sería la molina te da un poquito de visión para que no sea tampoco fácil ser gankeada en cuanto a lo que serían los personajes de Joy, Gusion y Julian bueno esto depende muchísimo de las manos que lo utilicen no se suele llevar muchísimo pero cuando lo utilizan si suele rendir una que otra es bastante bien en los personajes fuertes tendríamos todos estos personajes bueno yo creo que aquí hay una gran regularidad salvo Liria que es un personaje que le han hecho algunos cambios pero para mí también sigue bastante OP está bastante decente lo que serían los cambios que le hicieron en cuanto a lo que serían los otros personajes bueno no varias se está utilizando muchísimo más y dependiendo si tiene buena puntería puede sacarle también buen rendimiento a este héroe en los héroes más OP tendríamos a Xavier donde es muy molesto con el combo ese donde deja el círculo frenado también hace buen daño me parece que está bastante bien Valir que ha subido muchísimo se está comenzando a bañar Valir en cuanto saque un héroe así de tanques o combatiente que haya muchísimo llévense Valir y prácticamente van a arruinarle la partida al equipo contrario y bueno Valentina que dependiendo también de los personajes que escojan los enemigos puedes utilizar una Valentina y sacar así la ulti a un personaje que te convenga muchísimo como Lolita, Jin y sacarle un muy buen rendimiento a este héroe luego iríamos con los héroes Rome donde tendríamos a los menos recomendados a estas dos secciones de acá donde bueno no se suelen llevar muchísimo tampoco es que sea muy recomendable llevar estos héroes tendríamos en normales personajes así como Johnson esto también va a depender muchísimo del jugador pero mayormente los Mind Johnson como que suelen perder muchísimo tiempo y si suelen llevar también a un compañero suelen perder mucho tiempo ya sea para agarrar oro o experiencia Carmilla, Yauge que después del nerf nunca fue igual tendríamos a Valerie, Selena, Natalia que bueno le hicieron algunas modificaciones y a mí sinceramente no me gustó mucho es mucho más difícil jugar con este personaje que antes es mucho más difícil escaparse Rubi que bueno suele rendir en una que otra ocasión bastante bien incluso yo creo que podría estar un poquito más arriba luego en el siguiente apartado tendríamos una gran cantidad aquí de héroes de apoyo donde si lo sabes utilizar y llevas con un héroe bastante adecuado se puede sacar bastante bien lo que sería un rendimiento, Tigreal me parece que es un héroe que no se suele valorar muchísimo no se utiliza mucho pero tiene 12 C y es un héroe bastante decente tendríamos a Halo, Gloob, Vaxia, Akai y Urano bueno Urano con el emblema básico común no se le acaba mucho lo que sería el maná así que también puede sacarle un poquito de rendimiento pero tampoco es que sea lo mejor a día de hoy para llevar por lo que sería de Romer en lo que serían los héroes fuertes tendríamos a Farami donde bueno se ha dejado de utilizar muchísimo pero sigue bastante bien tendríamos a Kufra, Minsita por el tema que ya les hablé de la ulti, Franco si tienes buena puntería puedes sacarle muy buen provecho a este héroe tendríamos a Freddy donde en una que otra ocasión suelen rendir bastante bien, Eddie, Groh, Chou, Lolita, Diggy por el tema de la ultima y de Yatla tendríamos a Kaya y también tendríamos a Novaya que también se está utilizando de Romer y suele rendir muy pero que muy bien en los héroes más OP tendríamos a Florin chicos, a Florin, es que por el tema de la ulti chicos cura demasiado es muy molesta que uno esté peleando contra un enemigo y venga utilice la última habilidad y lo cure prácticamente todo chicos y como no le da feita al corta cura que ya se le viene un ner a esto es que es una locura lo que está haciendo este personaje tendríamos a Atlas donde bueno con un combo para el lobby pero bueno también hay que decirle que tienen que tener mucho cuidado de que no le saquen un Diggy y también de los héroes que tengan purificar y también en el último tendríamos a Minotauro bueno una montaña constante se regenera a él y a todo el equipo, tiene mucho aguante, es un héroe bastante completo es cierto que no tiene tanta movilidad pero bueno con los emblemas se puede ajustar un poco y ya por último iríamos con los mejores héroes para el rol de jungla bueno donde tendríamos estas tres sesiones de acá abajo donde yo creo que no hay nada que decir salvo a Alucard que bueno apenas le llegue lo que sería el bug puede ser que suba un poquito más en cuanto a los otros personajes yo creo que están bien posicionados acá en el siguiente apartado de bueno tendríamos a Heil donde se está llevando un poquito más de jungla yo no lo quiero poner tan arriba, lo voy a dejar acá también tendríamos a estos otros personajes que están acá y tendríamos a Hanzo donde sinceramente me parece que en buenas manos se le puede sacar bastante provecho no sea tan OP pero tampoco es que esté tan malo mucha gente dice no Hanzo debería ir abajo no mentira Hanzo no es troll pero si es verdad es que debe ser utilizado por buenas manos en personajes fuertes tendríamos personajes así como Fanny, Freddy, Julián, Esbor que se comenzó a utilizar muchísimo me parece que también está bastante OP pero tampoco está para ponerlo en el más alto nivel de acá tendríamos a Lin, Joy, Jin, Paquito que bueno se le vienen algunos nerds pero ahorita está pegando bastante fuerte Saber que seguramente otros me dirán que hace Saber acá Saber contra personajes que o sea no tengan mucha vida como que te saquen un Lin fácilmente le puedes sacar mucho provecho a este personaje obviamente no te van a sacar un no sé un Varas y un Terisla en el equipo rival y vas a sacar Saber porque no le vas a hacer nada tendríamos a Vane, Jin Sun Sin, Lyomor que yo creo que Lyomor también fue olvidado un poco antes estaba bastante OP y no lo ha nerfeo ni nada simplemente la gente dejó de utilizarlo tendríamos a Alpha, fue nerfeado por eso lo bajo y lo pongo en esta posición sigue siendo bastante utilizado tendríamos a Hari, a Kai, a Gusun donde bueno también Gusun depende muchísimo de las manos que lo utilice D-Roll, el Leslie que tiene es brutal como llega a agarrarlo un buen D-Roll es que se fedean demasiado rápido hacen muy buen daño desde el principio Batsia que también se han olvidado un poco de este personaje antes se solía llevar muchísimo de jungla y es que tampoco le han hecho nada incluso se le viene un bug bastante interesante así que también ojito con él y entre los héroes más OP tendríamos a Hayabusa madre mía los main Hayabusa como juegan chicos quisiera tener la mano que tienen ellos para jugar con Hayabusa láncelo, fue ajustado para que se llevara de daño pero igualito sigue estando bastante OP y por último tendríamos a Marty bueno sigue lo más OP hasta ahora no lo han nerfeado no le han hecho gran cosa así para bajarlo de este rango y bueno yo creo que esto sería todo en esta tier list espero que te haya gustado, que te haya servido te recuerdo que esto está basado en lo que sería mi opinión personal si tienes algún debate si tienes alguna opinión diferente bueno me lo puedes dejar en un comentario y también si se me olvidó algún personaje bueno déjenmelo en un comentario porque esta tier list donde yo las hago no trae a todos los héroes y algunos tengo que agregarlos yo mismo y bueno chicos ya sin más nada que decirles yo me despido hasta un próximo vídeo y adiós